Con gestión vehicular e incomodidad en los miraflorinos ha generado el inicio de obras que comprometen la bajada balta y la cuadra 1 de la avenida 28 de julio. Acá en el Perú o en el país hacen cuando quieren o en el momento que quieren las obras, no hay una planificación ni tampoco tienen un sentido por el usuario. Está bien que hagan las obras pero deben tener unos tiempos, a las noches por ejemplo, a las noches que hay menos tránsito. Otro aspecto que cuestionan los vecinos es la realización de este tipo de obras a puertas del verano, temporada de mayor afluencia en esta bajada a las playas. Es bien preocupante porque los vecinos no sabemos qué es lo que van a hacer, si tenemos derecho a saber por qué vivimos acá. Sí, incomoda bastante, yo que tengo el auto, la verdad que nos incomoda bastante, deberían hacerlo en otro horario. La Municipalidad de Miraflores informó que se trata de una obra propuesta desde la gestión edil anterior. La obra consiste en un volteo de ingreso a partir del sentido vehicular viniendo de la playa hacia la parte céntrica de Miraflores, por la bajada a Balta. Este volteo va a permitir que todo el tráfico que se genera al momento de llegar en la actual intersección de Balta con la avenida Benavides, permita este aligeramiento de este tránsito. Parte de la obra consiste en la instalación de semáforos peatonales, con botonera, vehiculares, sincronizados con el semáforo que existe en Shell con diagonal. O sea, va a haber una vinculación de todas estas intersecciones, de tal forma que pueda el vehículo, la transitabilidad, sea mucho más manejable. Son 60 días los que se tiene estimado que dure esta obra, que tiene un presupuesto de 360 mil soles. Ya lo sabe, si desea evitar pasar malos ratos, tome sus precauciones y por lo menos hasta inicios del próximo año evite transitar por la bajada a Balta.